Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar las flechitas de los accesos directos. Este truco solo es válido para Windows 10 o versiones anteriores. En Windows 11 nos queda un pequeño, bueno ni tan pequeño, recuadro negro. Y en cuanto haya una solución para Windows 11, pues yo se las voy a traer. Entonces bueno, tengan en cuenta que esto es solo para Windows 10. Antes de comenzar, quiero decirles que por favor se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al editor de registro, vamos a dar la tecla Windows más la tecla R y se nos va a abrir la ventana de ejecutar. Ahí vamos a escribir regedit y vamos a dar aceptar. Damos que sí en la ventana. Y cuando tengamos el editor de registro, vamos a irnos a esta clave. Pero antes de irnos, quiero decirles por favor que tengan mucho cuidado con lo que mueven, modifican, borran. Aquí en el editor de registro pueden dejar inutilizado su sistema. Entonces podemos hacer una copia de seguridad dándole archivo, exportar, copia, seguridad, que voy a guardar yo en el escritorio. Le damos guardar. Ahí ya nos aseguramos de que tenemos una copia de nuestro registro por si algo sale mal. Entonces ahora sí, nos vamos a ir a hk local machine, software, microsoft, windows, current version, explorer. Ya que estamos en explorer, vamos a buscar la siguiente subclave. Se tiene que llamar shell icons. Nos vamos a desplazar a la S. Y si no la tenemos, la vamos a crear. En este caso yo no la tengo. Simplemente nos subimos a explorer, damos clic derecho, nuevo, clave y le vamos a poner shell icons. Damos un clic para que se guarde la subclave. Ya dentro de la subclave vamos a dar clic derecho de nueva cuenta. Vamos a dar nuevo y vamos a crear un valor de cadena. Le vamos a poner el número 29. Damos un clic para que se guarde. Y le vamos a dar doble clic para editarlo. Ya que estamos en la edición de cadena, en donde dice información de valor, vamos a poner esta clave que yo les voy a dejar en la descripción del video. Simplemente la seleccionamos, la copiamos con control C. Y la pegamos con control V. Vamos a aceptar. Y podemos cerrar el editor de registro. Ya tenemos todo listo para eliminar las flechitas. Nos cerramos y lo que sigue sería reiniciar el explorador de Windows. Para eso vamos a dar control, shift y escape. Vamos a desplazarnos a buscar el explorador. Lo seleccionamos, damos clic derecho y le vamos a dar en reiniciar. Esperamos a que reinicie todo correctamente. Y bueno, en Windows 10 aquí ya no deberían de tener nada más que el icono sin la flechita. En Windows 11 tenemos este horrendo cuadrado negro. En cuanto haya una solución o no sé si por ahí cambiaría algo Microsoft. Entonces no podemos dejar los iconos limpios. Nos queda con este recuadro. Entonces se ve muy mal. En Windows 10 y anteriores no deberían de tener ningún problema. Les deben de quedar los iconos perfectamente limpios. Y bueno, si ustedes quieren regresar todo a la normalidad y seguir disfrutando de esas hermosas flechitas en sus accesos directos. Simplemente vamos a abrir de nuevo el registro. Windows más la tecla R para que se abra la ventana de ejecutar. Damos aceptar. Regularmente nos guarda el último comando. Y simplemente vamos a borrar la subclave o podemos borrar el valor de cadena. Yo recomiendo que borren toda la subclave. Shell Icons lo seleccionamos. Clic derecho y le damos en eliminar. Asegúrense bien antes de eliminarlo que están eliminando la subclave correcta. Porque bueno, pueden dejar inutilizado su sistema. Le damos que sí. Y una vez que se borre, cerramos el editor de registro y reiniciamos el explorador de nueva cuenta. Clic derecho y reiniciar. Y con eso regresa a toda la normalidad como si nunca hubiéramos hecho nada. Recuerden, este truco solamente es válido para Windows 10 y versiones anteriores. Cuando salga una solución para Windows 11, no duden que se las voy a traer aquí al canal. Y bueno, pues esto sería todo en este video. Espero les haya gustado, espero les sirva. Ya saben, déjenme los comentarios. Y bueno, por favor suscríbanse, compartan, den like, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos. Y nos vemos en el próximo video.